¿Qué tal amigos de Clínica de Fútbol? ¿Cómo están? Espero que sigan en casita, resguardándose, pues esperando a que acabe esta cuarentena o cincuentena o sesenta, o ya no sé en qué ya estamos ya de este COVID-19, pero espero que estén en casita, hagan ejercicio, lean, estén con la familia, porque el día de hoy les voy a encargar que hagan un poquito de freestyle en casita, como no. Así que pongan atención y díganme qué nivel de AK son ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál les gustó más? ¿A qué nivel llegaron? Ahí les encargo su poderosísimo like y suscripción al canal. Cuídense mucho porque ya estamos así, miren, cerquita de poder regresar a las actividades normales. Cuídense, bye bye.